Les llamo a Tecario Gerardo Porque nos dejó la mujer Vaya Tecario Oye déjame Vaya Tecario 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 No se enamoren porque la vieja no lo deja, van a estar llorando y va a la vez. No se enamoren porque la vieja no lo deja, van a estar llorando y va 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 a estar llorando.